El año anterior, en Semana Santa, tres personas murieron en las carreteras del Atlántico y dos resultaron lesionadas. Para evitar estos hechos, el tránsito del departamento le pide a los conductores atender las siguientes recomendaciones. Revisar su vehículo, su estado mecánico, a la vez llevar toda su documentación en regla y su equipo de carreteras. Estaremos haciendo énfasis en esto por parte de la parte operativa, ya que queremos que la gente, cuando se traslade de un lado a otro, cumpla con estos requisitos mínimos para evitar accidentes. Las carreteras estarán custodiadas por la defensa civil, bomberos, ejército, guías viales y agentes de policías de tránsito, quienes sancionarán a quienes infringan las normas. Puede haber inmovilización por no portar la licencia de conducción, por no tener la revisión técnico-mecánica, a la vez por no tener el seguro obligatorio, por no portar el equipo de carreteras. Estas son sanciones que van de 15 salarios mínimos legales vigentes. El objetivo es que no se registren hechos que empañen esta temporada.